Estas imágenes captadas por José Antonio Barrantes y compartidas por medio de la página en Facebook del Parque Nacional Corcovado, muestran a una danta con su cría cruzando los ríos en esta área protegida. Lo titularon Aprendiendo a Cruzar los Ríos de Corcovado. Y es que este hermoso lugar en la zona sur del país es el lugar donde viven muchos de estos mamíferos y que constantemente son observados por los turistas.